Vamos a realizar el patronaje del top deportivo. He realizado una línea central y he bajado 32 centímetros. 32. Y a cada lado, lado derecho y lado izquierdo, le he dado 20 centímetros. Ahí está. Este va a ser mi delantero y este va a ser mi espalda. Mi espalda. Ahí está. Acá voy a empezar bajando de mi escote delantero. 18 centímetros. Y acá en mi escote voy a ingresar 10.5. 10.5. Y voy a unir con una regla curva formando mi escote delantero. Ahí está. Voy a bajar acá en mi escote espalda. 4.5. Y voy a ingresar en mi escote 10.5. 10.5. Y voy a unir el curva. Ahí. Voy a unirlo. Estoy realizando el top básico primero. Después vamos a hacer las modificaciones. El ancho de hombro, 4.5 para cada lado. 4.5. 4.5. Y acá también 4.5. Acá en la altura de esquiza le voy a dar 22 centímetros. 22. Esa línea la voy a prolongar. Así. 22. Y voy a unir. Acá. 22. Y voy a unir en curva. Aquí. Y aquí. Así. 22 es desde acá nada más. ¿Ya? Desde acá. 22. Hacia y arriba. Luego vamos a bajar en mi inclinación de hombro un centímetro. Uno para acá. Y uno para acá. He bajado uno. Hacia abajo. He bajado uno. Así. Y voy a unir. Con mi regla recta. Acá. Y ahí. Listo. Y acá le vamos a ingresar un centímetro para cada lado. Y lo uno con línea recta a la línea de la sisa. Ahí está. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a cortar. Voy a dejar este excedente. Porque me va a servir para realizar mi pletina. Y voy a cortar. Y ya lo voy a... Ahí. Así. Lo dejo de lado para después lo voy a necesitar. Ahí está. Ahora sí. Voy a cortar acá el centro. Voy a separar mi delantero con mi espalda. Primero le voy a hacer la modificación al delantero. Y el delantero es tela doble. Papel doble. Entonces lo voy a doblar de una vez para trabajarlo. Ahí. Voy a hacer una ligera modificación. Acá. Voy a bajar dos centímetros. Acá voy a bajar dos. Acá al costado. Dos. Y de acá, de la línea central del escote, voy a bajar tres. Tres centímetros. He bajado tres. Y voy a unir. Ahí. Uno. Con mi línea recta. Ahí está. Y ahora sí corto. Esa es la única modificación que va a sufrir el delantero. Entonces lo corto acá, por esa pinzita que había hecho. Y corto por la nueva línea que hice, la modificación. Ahí está. Corto la línea de hombro y corto todo el escote. Ahí está. Ahí está. Y todo esto lo retiramos. Ahí está mi delantero. Ya. Esa es la única modificación que sufrió. Lo vamos a dejar a un lado para poder trabajar nuestra espalda. Igual. Voy a doblarlo. Así. Porque la espalda es un corte asimétrico. Donde ambos lados no son iguales. Voy a realizarle la misma modificación que le hice en el delantero. Voy a bajarle los dos. Acá los dos centímetros. Y voy a medir desde el escote hacia acá. Tres centímetros. Tres. Igual. Estoy colocando acá. Tres centímetros. Y lo voy a unir. Le voy a dar su línea de sisa. Ahí está. Y voy a cortarlo. Por acá. Por lo que había ingresado. Y la nueva modificación que le di. Ahí está. Ahora. Lo vamos a cortar todo. Así. Y ya está. Muy bien. La modificación que hemos hecho. En el delantero. Lo hemos hecho acá también. Ahora sí vamos a trabajar. Ya con nuestro molde abierto. Esta línea voy a prolongarlo. Para allá. Así. Listo. Ya está. Este es mi trazo de espalda. Que le voy a dar. Ahora sí las modificaciones que necesito darle. Acá. Vamos a bajar. Cuatro centímetros. Acá le voy a dar cuatro. ¿Dónde estás? Acá está. Cuatro centímetros he bajado. Y acá me va a quedar tres y medio. Tres y medio. Así. Ya. He bajado cuatro. Y acá tres y medio. Ahora en la parte de acá. Voy a ingresar. También voy a subir. Tres y medio. Igual. Ya. Tres punto. Cinco. Igual que acá. De la línea central. Voy a subir. Cuatro centímetros. La línea central. Tuvo cuatro. Y hacia la derecha me voy a ir siete centímetros. Siete. Ahora. Ahí lo que vamos a hacer es. Vamos a darle una ligera curva. Así. Una ligera, ligera curva. Así. ¿Ya? Y ahora vamos a unir esta línea de acá en línea recta. El cuatro con el tres y medio. Así. Y en la parte de acá. No quiero que me salga un ángulo. Le voy a dar una forma curvita acá. Voy a afinar. ¿Ya? Afino. Ahí está. Para que tenga una ligera curva y no caiga de frente. No me puede salir en... Con ángulo. Me tiene que salir curvita. Luego acá lo que... Acá está. Y cinta. Vamos a subir. Tres centímetros. Acá subo tres. Y acá voy a subir cinco centímetros. Cinco centímetros. De lo que he subido acá. Tres centímetros. Voy a unir con los tres centímetros y medio que he dejado acá. Así. Ahí. Lo voy a unir. Ahí está. Así. Me he unido. Una vez que he unido. A los cinco centímetros que he subido le voy a tomar la mitad. Dos y medio. Justo me da acá. Justo me da en el centro. Y voy a ingresar siete milímetros. Acá lo voy a jalar para guiarles. Cero punto siete milímetros. ¿Ya? Menos de un centímetro. Y le voy a dar una curva. Que me coincida los tres puntos. Lo que he subido tres. Lo que he subido cinco. Y el medio. Y los siete milímetros que he ingresado. Así. Ya. Y que coincida los tres puntos. Y le voy a dar una curva. Así. Ahí está. Ahí está. Quedó bien. Ahora de los cuatro. De los cuatro y medio. Acá voy a darle cuatro y medio. Cuatro punto cinco. Y acá voy a ingresar. A partir del siete milímetros que he ingresado. Voy a ingresar siete centímetros. Aquí. Siete. Desde acá. Acá. Siete centímetros. Y voy a unir. Con una ligera curva. Desde acá. Los cuatro. Hasta la parte de acá. Una ligera curva. Ahí está. ¿Ves? Y la parte de acá. Lo que he subido. Cuatro punto cinco. Voy a colocarlo acá. Y me tiene que coincidir los tres puntos. Que son. Acá. El escote. Con los cuatro punto cinco que he subido. Y con los siete que he ingresado. Entonces voy a colocar mi regla. En tal forma que me dé a los tres juntos. Ahí está. Y lo voy así. Ahí. ¿Ves? Si acá me queda un poquito. Este. Me falta curvita. Pues le ayudo. ¿Ya? Siempre afinando. Siempre afinando. Para que mi trazo. Lo que es patronaje. Me salga bien. Una vez que he hecho eso. Voy a unir. Con línea recta. Desde los cinco que he subido. Hasta. En la línea del hombro. En la esquina de la línea del hombro. Y lo uno. Ahí está. Reunido. Ya está. Ahora que vamos a hacer. Vamos a cortar. Este trazo es en talla mediana. Lo voy a poner acá. ¿Por qué? Lo corto y ya no se nota. Con el otro color. Es talla mediana. Talla mediana. Y voy a cortar. ¿Por dónde corto? Por todo lo nuevo que he realizado. Primero acá. Voy a cortar este lado. Así. Torito. Ya saben que la confección ya está colgado en la página de YouTube. Todavía me faltaba hacer el trazo. Cualquier consulta me preguntan ahí. Ahí está. Y ahora vamos a cortar acá. la forma que tiene de la peluita. Y vamos a cortarlo bien. ¿Qué nos faltó? Cortarlo bien. Ahí está. Ahí está. Esta es mi espalda. Que ya se fue el espalobro de acá. Espalda igual. Talla mediana. Igual. El delantero talla mediana. Mediana. ¿Qué nos falta? Nos falta realizar la pretina. La parte que va acá. La fajita. Que nos va a ajustar. Voy a hacerlo acá. Ahora lo que nos sobra el tope. La vamos a aprovechar. Y solamente es un rectángulo. De 36 centímetros. Vamos a hacer 36. Ahí está. 36 por 8. Ya. Yo no necesito marcar mucho. Porque como yo les decía. Yo trabajo con papelote cuadriculado. Ya se nota, ¿no? Se nota. Sobrepasa. Acá se terminó. Sobrepasan las líneas. Entonces se lo hago. Ya cuando hago yo sola. Así para mis trabajos. Así que utilizo. Por el cuadriculado. Y acá se aprecia bien. ¿Ve? Se trabaja mejor. Más rápido. Ahí está. Ahí está. Ahí tenemos nuestra pétina. Que acá es tela doble. Y es de 36 por 8. De altura. Ya. Y 36 de ancho. Y al abrirlo ya sale un trazo completo. ¿No? Ahí está. Entonces ya tenemos todo junto. Tenemos la pétina. El delantero. Y acá tenemos la espalda. ¿Cómo se corta? Se corta acá. Cortar. Una pieza. Porque ya está doble. Ya está completa. Acá vamos a cortar dos piezas. Uno está a este lado. Que va así. Así va a ir. Ahí. Miren. Ahí calza. Y el otro va por el otro lado. Así. Igual. Por eso se cortan dos piezas. Eso lo van a ver en la confección. Y acá tenemos cortar una sola pieza. Porque ya está ahí armado todo. Muy bien chicos. Acá tenemos. Lo que es nuestro top deportivo. Ahí está. Para que ustedes lo puedan observar mejor. Ahí está. Muy bien. Muchas gracias.